¡Suscríbete al canal! Tenemos que tener un amigo, sesión por invitación Puntería libre Y la primera parte es simplemente la misma La primera parte del bugueo Que tiene que hacer nuestro amigo Es la misma, chavales Esto es lo mismo, aquí lo pongo para que a gente que no lo sepa Vale, pero es la misma Nos tenemos que unir dos veces o tres A alguien con puntería diferente Vale, chavales Aquí aceptamos la primera Cuando nos llegue Aceptamos la primera y cancelamos la segunda Vale, nos volvemos a unir otra vez a alguien Y esto es para que nos salga Rápido la delta, vale Nos salga más rápido Otra vez aceptamos Bueno, o rechazamos, vale Como queráis Aquí tenemos que esperar A que nuestro amigo Contamos tres Una, dos, tres Nos pega un tiro en la cabeza Nos unimos un PS Y nos unimos al amigo Vale, con puntería diferente Y cancelamos Círculo para cancelar Nos vamos al circuito Lila X, 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 X Y esperamos que nos Nos esperamos entrar al casino Si tenemos pantalla negra infinita Dobletón PS Y nos unimos a alguien con puntería diferente Vale, chavales Cancelamos la primera Y cancelamos la segunda Aquí tenemos que Tenemos que esperar Que nos llegue el señor Nos llegue la invitación Del Tito Lester ¿Vale? Del señor Lester Nos tiene que invitar Nos tiene que llegar A la invitación De las instalaciones Del golpe De Botgan De prefinanciación inicial El otro El último Que no me acuerdo Cómo se llama Cualquiera de esos tres Vale, ¿vale? Chavales, mucho más preguntados Y cualquiera de esos tres Son los que valen ¿Vale? Golpe de las instalaciones Nos envía aquí El golpe este de Botgan En mi caso Nos unimos Y tenemos que esperar Aquí en la nube Dos minutos Este paso Antes de ser adoptativo Ahora es esencial Tenemos que hacer este paso Sí o sí ¿Vale? Para pasar coches ¿Vale? Como te digo Este paso es del amigo Que nos ayuda Ahora aquí como veis Caemos del mapa Coquemos ahora options De aquí nos quitamos El club de boteros Y aquí nos tienen que salir Las actividades Que para esto Tenemos que tenerlas En En mostrar iconos ¿Vale? Chavales Hacemos Nos aceptamos la primera La primera vez no nos sale ¿Vale? Vamos otra vez a iniciar actividad A cuatro para iniciar actividad Aceptamos Doble de botón PS Y nos unimos a alguien Con puntería Diferente Otra vez ¿Vale chavales? Para hacer el teletransporte Aceptamos la primera Y cancelamos la segunda Ya estaría chavales Ahora estamos por aquí Y ahora cogemos Y nos vamos Al centro de operaciones ¿Vale? Y ya estaríamos Actual masivo ¿Vale? Y ahora Pues os explico La siguiente parte Esto es la parte Del bugueo De que te hace nuestro amigo Ahora como veis Mi amigo Ya ha hecho el bugueo Que le hemos mostrado Anteriormente Ya ha hecho su bugueo ¿Vale? Que os hemos mostrado Anteriormente Y ahora vamos a ir Con el truco Que esto es igual ¿Vale chavales? Esto es igual que el anterior Nuestro amigo Se sube al coche Con el bugueo derecho Se sube a la derecha Se baja del coche Y nos vamos A ir al aparcamiento ¿Vale? Se sube al coche Y nos vamos Al aparcamiento Vamos al aparcamiento Botón PS X Para volver al juego Ya que tenemos Que esperar 45 segundos O bien A que nos aparezcamos A nuestro amigo ¿Vale? Ya que Aparecemos ahora Invisible Temos que esperar A que nosotros Le podamos aparecer A nuestro amigo En el momento Que aparezcamos A nuestro amigo Se tiene que bajar Del vehículo ¿Vale chavales? Y ahora viene El after patch ¿Vale? Ahora viene aquí El after patch El Este El método Este que hemos Lo vi De un canal Inglés Pero bueno Está haciendo Puebla Y lo he mejorado ¿Vale chavales? Lo he mejorado O sea que es más Exclusivo este mío Que otra cosa Así que chavales Vamos a ir Dándole caña A esto Ahora aquí Como veis Mi amigo Ya se baja del coche Porque ya le ha aparecido Nos dobló un PS Y nos unimos A alguien Con puntería Diferente ¿Vale? Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Esto es igual Esto es igual ¿Vale? Aquí cogemos Nos viene Esperamos que nos llegue La alerta Tarda un poquito Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Ahora aquí como veis Options Online Y criminal Interpass Start del pack No está Chavales El pack Inicio criminales No está No se encuentra ya Además Cambia el personaje Compartilita Estibulón Opciones Buscáis una sesión Abandona GTA Y no está chavales ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Pues ahora Nuestro amigo Se tiene que ir A la visión De Toca a la cima ¿Vale chavales? Que está en el parking ¿Vale chavales? En la misión del parking Tiene que iniciar Esa actividad ¿Vale chavales? Una vez inicia Esa actividad Nosotros le damos a Unirse por el grupo ¿Vale? Cuando nos avise Que ya ha iniciado Actividad Y aquí tenemos que esperar A que nuestro amigo Abandone la actividad ¿Vale chavales? Tenemos que esperar aquí A que nuestro amigo Abandone la actividad Aceptamos esa alerta Nos sale esta sesión Que te trae su interés Por limitación Y supongo que la agita online Aceptamos Y luego como veis Ya os habéis visto Ahí en el inodoro ese ¿Vale? Vamos volando Como si yo soy un inodoro Nos bajamos del vehículo Simplemente nos bajamos Del vehículo ¿Vale? Y ya estaría chavales Así de fácil Es este truco Cualquier duda Me puedes poner comentarios ¿Vale chavales? Y es así de fácil Aquí ponemos el centro de operaciones Yo lo pongo a cámara rápida Ponemos el centro de operaciones Y ya estaría chavales Tenemos que nos llegue El centro de operaciones Aquí me llega el centro de operaciones Ya Y es la misión Esa azul Es esa de aquí ¿Vale? La misión es la azul Esa que está Ahí en el parking ¿Vale chavales? Aquí yo me estaba pegando Aquí con los coches Al final decido Pues moverlos bien Con la pistola No había manera ¿Vale chavales? Y ya estaría chavales Ahí ves la misión Esa azul Ahí La misión es azul Esa ahí ¿Vale? Ahí Vamos a entrar solo Aquí entrar solo Doble Botón PS Y nos unimos aquí Con puntería Diferente Otra vez ¿Vale chavales? Aceptamos la primera Y cancelamos La segunda Aquí cuando me llegue Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Y ya está chavales Así de fácil Se pasan los cochecitos Chavales Espero que os guste Que dejéis un buen like Aso Que os suscribáis al canal Para más vídeos Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Como he visto aquí Coche pasado Y nada chavales Así que sí Me despido Aquí os dejo Con este pedazo de vídeo Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Y adiós Chao 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 chao